Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de El Atrio de los Gentiles. Programa que se transmite por las ondas radiales de Católicas Radio los martes a las 3 de la tarde. Por las redes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y programa también que irá a un repositorio al cual accederán, como siempre en el futuro, porque no es en vivo, personas interesadas en estos temas. El Atrio de los Gentiles, como ustedes saben, es un espacio abierto para el aprendizaje. Para escuchar y aprender de los saberes, de los afanes, de la actividad de invitados distinguidos que aportan al quehacer en Puerto Rico y al desarrollo del país en diferentes esferas. Y hoy no es distinto que en otros programas. Vamos a seguir el carril de esa ancha avenida, la más ancha de todas, que es la cultura. Y dentro de ello, la parte que toca a aspectos musicales. Y para ello vamos a tener el auxilio y la participación activa. Lo voy a llamar del director, podría llamarlo profesor, podría llamarlo amigo del futuro y de hace muchas décadas. Al director, Rafael Enrique Irizarry. No voy a decir mucho de él, porque él va a hablarnos un poco de sí, aunque le resulte molesto. Porque eso es típico de las personas, típico de casi todo el mundo en Puerto Rico. Pero yo espero que nos hable de sí y de las cosas que es importante saber de lo que él hace y de cosas que ha aprendido. Particularmente en el curso de la vida. Pero diré de él que posee una maestría en música con estudios formales en dirección musical de la Universidad de Indiana. Que estudió en la Escuela Libre de Música en Puerto Rico. Y entiendo que en el conservatorio, desde que se graduó de los primeros grados escolares. De manera que hizo carrera musical desde hace, ¿qué rayos? 50 años. Medio siglo. Y diremos de él también que muchos lo seguimos auditivamente, aunque no sabemos que él está detrás. O mejor dicho, al frente de quienes están haciendo esas interpretaciones que tanto disfrutamos. Voy a pasar el batón a la comoderadora, a la doctora Yaira Ortiz. Para que ella continúe con esta entrevista y escucha atenta a don Rafael Enrique Irizarry. Adelante, doctora Ortiz. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al director asociado de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Rafael Enrique Irizarry. Que nos acompaña en la tarde de hoy. Hemos hablado en esta sala y también en la presentación de que esta pasión por la música nace hace medio siglo, 50 años. ¿Cuál fue esa llama que prendió esa pasión, ese interés y esa necesidad de educarse en la música? Mamá narraba que cuando yo estaba en la cuna, según papá ponía música los domingos, era la costumbre en aquellos tiempos, se oía música en la casa los domingos. Mamá narraba que yo aparente y alegadamente movía las manos al ritmo de la música que se escuchaba. Evidentemente está ingresando a mi archivo sonoro alguna información a respecto de sonido y movimiento. Se toma entonces la decisión de matricularme en la Escuela Libre de Música en el año de 1972 y ahí fue que empezó todo. Por supuesto, ha habido otras vivencias subsiguientes y son esas vivencias las que me han permitido ostentar hoy el singular honor de ser el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Es algo que me parece necesario subrayar a lo que no tengo derecho. Es un privilegio, es una distinción que el pueblo de Puerto Rico me ha otorgado. Eso es todo. Y esa noción de la necesidad de la música que aparentemente llega desde la cuna, según narra las historias que le pudo haber hecho su mamá. Mamá cantaba muy afinado y tenía muy buen sentido rítmico. Entre las amistades de papá estaba don Augusto Rodríguez y según narraba papá, los hermanos Figueroa del Quinteto original, todos estaban juntos en la famosa barandilla en el viejo San Juan en las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Bueno, hagamos, atemos los cabos según sea necesario. Pero no hay duda de que mamá tenía no solamente habilidades para la música, sino que mamá era magnífica, declamadora. Declamadora, hay que tener un sentido de cadencia rítmica para la declamación. Imagino que heredé algunos de esos, algunos de esos rasgos. Que corriendo por la sangre, ese sentido y esa inteligencia musical un poco más desarrollada, de la que podemos tener algunos, porque yo tengo dos pies izquierdos y si aplaudo y canto a la misma vez, se forma un desastre. Dicen que yo bailo en el podio de la orquesta, algo que no me avergüenza cómo no voy a reaccionar, sobre todo cuando hacemos nuestra música. Pero yo también, y mire que me gusta la salsa, pero no tengo esa dicha. A veces en las actividades de la clase graduanda de la Escuela Libre de Música, se acercan para que uno salga a bailar y tengo que pensarlo mucho, porque mire que en aquella Escuela Libre de Música de los años 70 había grandes bailadores. Oh, claro que sí. Y saludo a ellos quizás. Ellos saben quiénes son. Emmit Núñez, Conde, ay Dios, gente muy buena a todos. De hecho, me enorgullece notar que una gran parte de los graduandos de aquella clase de 1978 de la Escuela Libre de Música de San Juan se dedicaron al servicio público. Que nos sirva de lección a todos. Oh, claro que sí. La Escuela Libre de Música de San Juan, la mejor. El esmeraldino gramal del Departamento de Educación en esas décadas de fines de siglo pasado. Que nadie lo dude. Y que ha nutrido tanto a grandes profesionales de nuestra isla. Y cómo, y cómo. Lo que, mire, nosotros, disculpe, es que había un estribillo que ya estas generaciones que están allí no lo cantan, no se lo enseñan, no lo puedo decir aquí, pero era un estribillo que alababa las virtudes de ser alumno de la Escuela Libre de Música de San Juan. Y lo cantábamos a voz en pecho y lo cantábamos con orgullo. La Escuela Libre de Música de aquellos tiempos era excepcional. Y esa excepcionalidad se predica en esto que le acabo de decir. ¿Cuántos de aquellos exalumnos dedicaron ya su vida adulta al servicio público? Eso es una gran cosa. Sí, es un gran legado. Y cuando entró entonces a la Escuela Libre de Música, ¿cuáles fueron esas primeras incursiones que hizo dentro de esa formación académica profesional? Porque ya tiene, es distinto a uno aprender música con algún maestro particular que entrar dentro de una carrera en la Escuela Libre de Música para desarrollarse profesionalmente dentro de este campo. Es que aquella Escuela Libre de Música tenía la honra de contar entre los miembros de su facultad varios profesores de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, los pioneros, que permitieron que tengamos la orquesta de la que hoy disfrutamos. ¿Qué sucede? Naturalmente que van a tratar de timonearnos en una dirección. Y ya para 1976, nuestro, bueno, hablo de mis colegas también, nuestro maestro, el profesor Luis Arroyo Muñiz, nos llevaba a los ensayos de la Sinfónica y nos sentaba en el escenario cerca de él a verlo trabajar en la orquesta. Eso es una impresión indeleible. Recuerdo, de hecho, una conversación que tuve con él a respecto de dirigir la carrera como músico en las Fuerzas Armadas o como músico sinfónico. Y él, cuando ingresa a la Facultad de la Escuela Libre de Música, había rendido servicios en las Fuerzas Armadas en Alemania como músico. Y me lo explicó en términos muy sencillos. Si uno tiene los beneficios, uno viaja. Pero no hay nada que se compare, y estas fueron las palabras exactas que usó, no hay nada que se compare a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el maestro Arroyo, como en otras tantas cosas, tenía la razón. Y así ha sido. Y qué orgullo es para el maestro Arroyo cuando viene a vernos, algunos de sus alumnos todavía están sentados en la orquesta, o cuando viene a ver a este tipo de Irizarry ahí que dirigiendo. Porque eso lo validó a él, no solo como artista puertorriqueño y como educador. Lo validó como una figura indispensable en el desarrollo de la cultura musical en Puerto Rico en el último cuarto del siglo XX. Eso es dos más dos igual a cuatro. Y los que eran como Antonio Salcedo, Nilda Pérez. Y no sigo porque se nos distrae la entrevista. Son héroes. Son héroes. Y le debemos esa orquesta sinfónica que hoy con tanto orgullo contemplamos en la Sala Sinfónica Pablo Casals, a ese grupo de pioneros y pioneras. Hay que ser agradecido. Y eso, subrayado y con mayúsculas. Y tener memoria histórica. ¿Cómo? ¿Qué memoria histórica? Como dicen, no me provoques. Que estáis a la bomba. Señor director. Somos muy olvidadizos. Como bien sabe el licenciado García San Inocencio. Somos demasiado olvidadizos por conveniencia y por cobardía. Licenciado, por favor. Sí, intervengo porque usted ha tocado las primeras notas importantes de lo que queda. Y las notas más importantes son las que quedan. No importa cómo se anoten. En un pentagrama, en una libreta, en el depósito que es la memoria. Que también está poblada de olvidos. Y usted ha tocado un aspecto fundamental. Aquí nada nace de la nada. En el ámbito de la cultura. En el ámbito de la cultura se da un proceso de aluvial, llamémoslo así. De que poco a poco se va asentando la aportación de una generación tras otra. Y permiten crear la zapata sobre la cual se edifica. No importa lo que le pueda pasar a la pintura. Que se escascade de la estructura que se crea. No importa el barro que le caiga al diamante. El diamante es el diamante si está bien forjado en esas temperaturas y presiones tremendas a lo largo de los milenios. Y usted está hablando de nuestra cultura. Y nuestra cultura es anchísima. Y no le tiene que envidiar nada a ninguna otra cultura. Es más, se hermana con tantas culturas. Por tantas afinidades. Y dentro de esto. Tiene un juego indispensable. Los aportes extraordinarios clásicos. Pero también. La música de las culturas que atesoramos dentro de nuestra cultura. Usted, por ejemplo, es de cerquita del barrio donde yo me heríe. Y allí se escuchaba muchos ritmos. Yo soy un poquito mayor que usted. Pero se escuchaba desde los ritmos. Desde los boleros de la vellonera. Hasta los ritmos de esa salsa que nos llegaba desde ese otro puerto rico en Nueva York. Bien lo identifica usted. Y lo que nos llegaba de esa bomba y de esa plena. Y de esos bombardinos. Y de esa gran tradición musical que curiosamente se cultivó en el norte, en San Juan. Pero con gran potencia en el sur. Con los maestros Juan Morel Campos. Para mencionar otra orquesta de mucha valía. En Ponce. Y nos llega de la música de Tabárez. Desde San Juan. Y se van enlazando. Y nos llega desde la cordillera. Y nos llega de nuestras inmigraciones mediterráneas. Y del cante hondo. Que se daba en los cafetales. Y eso es una catarata. Que se va asentando. Y que quizá le explique a alguna gente. Por qué hay tantos genios musicales en este país. Por metro cuadrado. Y por qué sale tanto talento que se destaca internacionalmente. Aún en cosas en las que uno a su edad. A mi edad. A veces no entiendo. Porque tenemos esa música por dentro. Y esa cultura. No sé qué pienso. Con qué elegancia. Con qué elegancia usted maneja un tema sumamente escabroso. Gracias licenciado. No tengo razón ninguna para discrepar. Y me permito entonces elogiar su amplio conocimiento. Conocimiento a respecto de un tema que en general está sumamente segmentado. No existe aún una historia de la música de Puerto Rico debidamente ordenada. El maestro Amaury Veray poco antes de morir hizo unos esfuerzos que yo describo sin exageración. Heroicos para echar adelante la relación de esta historia de la música de Puerto Rico. Mire, todas las caracterizaciones que usted ha articulado están correctas. Somos producto de varios procesos. Pero lo más dramático que usted comparte es la idea de que un espacio geográfico relativamente reducido como el nuestro haya sido capaz de producir todo lo que ha producido. Y me va a permitir, me voy a excluir de ese grupo. Yo creo que he tenido más suerte que otra cosa. Pero el otro día estaba presenciando una conferencia de prensa. Y un oficial responsable en una institución educativa menciona algo de grandes músicos puertorriqueños. Y mencionó un nombre que últimamente goza de mucha popularidad mediática. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el liderazgo de una institución educativa no sea capaz de articular el nombre de Justino Díaz? O de Antonio Barasorda. O de los hermanos Figueroa. O de Amaury Veray. O de Héctor Campos Parsi. Luis Antonio Ramírez. Rafaela Ponte Lede. ¿Quiere que siga? Y eso es todo lo que me puede decir esta persona que es líder de una institución educativa. A respecto de los grandes artistas puertorriqueños. ¿Debe o no alarmarnos? Bueno, no quiero hablar de que me alarmó. Me deprimió. Y escuché una voz que se alzó entre los presentes en la entrevista. En esta conferencia de prensa para decir. Y Justino Díaz, ¿dónde lo dejamos? Donde quiera que esté el maestro Justino Díaz, ni mi abrazo, ni mi genuflexión, ni más incondicional admiración. Porque ese sí es un artista. Y lo mencionó porque es de los que tenemos vivo. El maestro Pablo Elvira ya no está con nosotros. Así que, mire, hay toda una dinastía. Y no hablemos de otro. Ricardo Morales en la orquesta de Filadelfia. Pedro Díaz y Javier Gándara en la orquesta del Metropolitan Opera House. ¿Algo más? ¿Algo más? José Cueto, varios años director, varios años violín concertino de la Orquesta de Cámara de Lausanne, en Suiza. Mire que hay trayectoria. Y entonces, si nos concentramos en esos jóvenes puertorriqueños que libremente decidieron continuar sus carreras en Puerto Rico, teniendo puertas abiertas en el exterior, que son hoy los líderes de nuestra orquesta sinfónica. Sigo diciendo nombres. Felipe Rodríguez, Ivón Pérez, Jerry Rivas. Esos también merecen reconocimiento. ¿Cómo los vamos a dejar soslayados? Es un orgullo que hayan decidido permanecer aquí y que podamos constatar todo lo que están contribuyendo, en algunos casos también hasta como padres de familia. Y nuestros compositores geniales. Rafael Hernández, desde los conservatorios más excelsos. Que nos lo reclaman en México. Por eso nos lo reclaman en México. Porque lo ven como hijo mexicano. Por eso. Porque fue a perfeccionarse a México. A un Pedro Flores que tenía el don de la música sin saber cómo escribirla. Aquí en Conocida Niño. Es que es tanta riqueza. Y nos quejamos de nuestra pobreza. Dicen que es difícil ser humilde en ocasiones. Y es un legado que estamos careciendo en transmitírselo a las futuras generaciones. Hay un desfase de ese legado y de cómo entonces. Tal vez por eso mismo, por falta de conocimiento de quienes están a cargo de educar a las futuras generaciones. Pero sí, yo pienso que tal vez tenemos que trabajar en ese sentido. Y unir fuerzas para construir y entonces dejar esa memoria histórica muy bien plasmada dentro de nuestros jóvenes y dentro de nuestros niños. Nos queda, se nos acabó la primera parte, Víctor. Muy breve, muy breve para atenuar una sensación de desesperanza que no debe existir. Hemos tenido éxito en los últimos cinco o seis años en que ingrese al subconsciente colectivo en Puerto Rico esta idea. Nuestra sinfónica. Nuestra, la de todos nosotros. Disculpe, doctora, adelante, por favor. Pero había que decirlo. Muy agradecida. Por eso también quise comenzar en su presentación diciendo que era el director asociado de nuestra sinfónica. Porque es algo que tenemos que adueñarnos de esa identidad de la sinfónica de Puerto Rico. De que nos pertenece, de que somos parte de ella. Y de que tenemos que también entonces adentrarnos al mundo desconocido de lo que es una orquesta sinfónica. De por qué, qué caracterizan a ese campo musical. Pero de eso podemos hablar entonces en nuestro próximo segmento aquí en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. El Atrio de los Gentiles. Continuamos con esta edición de El Atrio de los Gentiles. Vamos a tener que transmitir las pausas. Son tan buenas como el programa. Y hoy tenemos el privilegio de contar con el saber y la amable participación del director asociado de nuestra sinfónica. La orquesta sinfónica nuestra y de Puerto Rico. El director asociado Rafael Enrique Ibizar. Vamos a la segunda parte de El Atrio de los Gentiles. Escuchando esta melodía. Adelante, don Rafael. Licenciado, en la pausa estaba usted narrando experiencias que tuvo la cercanía de don Pedro Flores. Y me acuerdo con esa narrativa que luego del desastre del huracán María, nuestra orquesta emprendió una misión de servicio público y visitamos varios de las, incluso en momentos de cierta peligrosidad para el autobús en que íbamos. Visitamos varias de las localidades más afectadas. Y la sinfónica lleva su repertorio tradicional, pero también llevábamos nuestra música puertorriqueña. Y una de las cosas que constatamos, licenciado, es la amplitud y el arraigo que tiene el cancionero popular puertorriqueño. Qué emoción fue para nosotros ir al pueblo de Aguadilla, al que nunca habíamos ido, y tocar la melodía preciosa de Rafael Hernández en la plaza pública del pueblo de Aguadilla. Emoción a la que debo añadir que gente había venido desde Arecibo a ver ese concierto de la orquesta sinfónica en momentos en que la mayor parte de la isla estaba sin energía eléctrica y conducir de noche por la carretera número dos era un riesgo mayor. Y fueron allá a vernos. La sinfónica estaba cerca de la gente y la gente nos recibió, no quiero decir que con un abrazo desesperado, pero sí con un cálido y decidido abrazo. Y más allá de lo musical, permítame añadir esto. Los que tenemos cierta edad recordamos aquella bella costumbre de nuestros abuelos de echarnos la bendición o, de la otra parte, nosotros pedir la bendición del abuelo. Todos estos lugares, inclusive algunos refugios donde fuimos a tocar. Puerto Rico es un país que ha envejecido dramáticamente y recibir la bendición de aquellos ciudadanos mayores espontáneamente. Gracias, Dios les bendiga. Eso fue una gratificación que en muchos sentidos parece que logra superar otras gratificaciones artísticas que hayamos sentido acercándonos, digamos, al repertorio de los grandes compositores europeos. Esa generosidad, ese afecto de que estos se acercasen y compartiesen ese gesto tan bello con nosotros. Ahí está nuestra sinfónica sirviendo y eso es lo que recibíamos. Nuestros viejitos echándonos la bendición. Mire, escasamente se puede pedir más. Y que es parte del hermoso legado que deja la sinfónica dentro del pueblo y de la memoria del pueblo, que en un momento de necesidad, ahí se estuvo cerca. La sinfónica estuvo ahí. Sí, licenciado, por favor, disculpe. Que la identidad se forja así, es intergeneracional, supera las divisiones tradicionales. Porque parte del interior y de lo que se vive en la convivencia con el resto de las personas. La música es también, ustedes le llaman conductor a los directores, pero el gran conductor es la música o la gran conductora. Una de las decisiones que debe tomar un director de orquesta debidamente cultivado es en qué momento de la interpretación de una obra da un paso atrás y deja la orquesta trabajar a solas por unos segundos. Eso también sucede. Muchas veces son muchas veces el director de orquesta puede funcionar como un policía de tráfico. Ahora usted, ahora usted. Pero ocasionalmente hay que saber en qué momento la espontaneidad de los artistas debe tener la primacía. Y damos un paso atrás y mire que suceden cosas hermosas. A veces suceden en los ensayos y luego es difícil reproducirlo en conciertos. Pero ahí puedo narrar incontables ocasiones de momentos en que conscientemente he dicho, ok, este es el momento de la orquesta. Y uno se queda deslumbrado y siente el deber de señalizar su agradecimiento por el privilegio de poder estar ahí y presenciar esos momentos. Esa es nuestra sinfónica. Momentos de mucha manifestación artística. Y cuando hablamos de nuestra sinfónica, pues es importante para las personas que nos escuchan y como yo, que tenemos muy poco conocimiento en lo que es la música sinfónica. ¿Qué caracteriza a una orquesta sinfónica? ¿Qué es lo que la hace particular dentro del gremio musical? La definición ha cambiado, permítanme la hipérbole. La definición de una orquesta sinfónica ha cambiado diametralmente en las últimas tres o cuatro décadas. Hacia 1970 las orquestas sinfónicas básicamente eran una especie de museo interactivo. Usted entraba, tenía contacto con las obras maestras, aplaudía y salía del concierto partiendo de la presunción de que usted ya era una mejor persona porque había tenido contacto con las grandes obras maestras compuestas por hombres blancos muertos europeos. Ya eso se acabó, afortunadamente. Y ahora el rango de actividad que una orquesta sinfónica que pretenda subsistir o sobrevivir en el siglo XXI debe abarcar un mayor rango de actividad. En el caso de la orquesta sinfónica de Puerto Rico, hemos tenido que asimilar, ha sido un poco trabajoso el proceso, pero hemos tenido que entender que hay diversos públicos en Puerto Rico. Esto de que nosotros servimos a una élite nada más no es necesariamente cierto. Nos hemos dado cuenta que hay un público que viene cuando, digamos, hacemos los conciertos de música entre comillas clásica y vienen a eso nada más. Y cuando se hacen conciertos de ópera, pues vienen a eso nada más. Y últimamente hemos descubierto que hay un público para la música de los llamados videojuegos. Allá ellos con su conciencia y vienen a eso nada más. Últimamente también, cuando hemos presentado música para acompañar ballet o teatro coreografiado, no hay un público para eso. Así es que hemos tenido que tomar la decisión o, digamos, asumir el riesgo de servir a públicos diversos. Y nos hemos dado cuenta que, a pesar de que algunos se resistían a aceptarlo, ese servicio a públicos diversos ha ido paulatinamente incrementando la asistencia a los conciertos del repertorio clásico o medular o de arte o todos los eufemismos que se usan para esconder que hay una música clásica centro-europea que merece atención y de la que nadie debe sentirse avergonzado. Así es que la sinfónica no se exagera, le puede y le está sirviendo a todos. Hay unos límites, no lo voy a esconder. Hay algunas cosas que no nos corresponde hacer, pero hay otras cosas que hemos conseguido hacer. Y es, reafirmo, lo que ha logrado ubicar ante el país la idea de que la sinfónica es nuestra, es de todos. Voy a hacer una pregunta, como ya estamos como a tres cuartas partes del programa, que a lo mejor es chocante. Yo he escuchado intérpretes muy buenos de música con la sinfónica y me han parecido tremendamente creativos. Instrumentalmente, llevar el cuatro y tocar con la sinfónica. No voy a mencionar nombre de artista, pero ha habido varios. Llevar otro tipo de repertorio. Y voy a hacer una pregunta cargada, pero no está cargada de prejuicios. ¿Tendremos un Bad Bunny sinfónico? Mira, licenciado. Una pregunta provocadora. Voy a ser cándido. No tengo por qué esconderlo. La prensa lo recogió. El director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el maestro Maximiano Valdés, en una entrevista de prensa que concedió en Chile, habló de que estaban, esto hace unos siete años, habló de que se estaban negociando unas condiciones para una colaboración de la Orquesta Sinfónica con este joven que su nombre artístico es Calle 13. Sabemos. Posteriormente se dio esa colaboración con el maestro Gustavo Dudamel en Venezuela. No me consta en qué consigue la parte musical de la colaboración. Puedo decir también que hace unos tres años la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico colaboró con Daddy Yankee para una campaña de apoyo al tema del cáncer del seno. La Fundación Susan G. La Fundación Susan G. Comen auspició un encuentro entre el señor Daddy Yankee y la orquesta y hubo millones de descargas de una canción cuya estribillo principal no puedo usar en este espacio, pero que incluía un epíteto anglosajón muy malsonante. Pero fue un éxito rotundo. Del futuro nadie puede hablar. Posteriormente el señor Daddy Yankee pagó de su propio pecunio el traslado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico a la entrega de unos Grammy en Los Ángeles. Así que, ¿quién iba a decir que hace unos años la agrupación plena libre del maestro Gary Núñez iba a compartir el escenario con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico? Y esto que usted con tanto acierto menciona, porque yo recuerdo cuando en el Conservatorio de Música había resistencia a la enseñanza del 4 puertorriqueño. ¿Quién iba a decir que ahora es cuestión de rutina, que muchos artistas jóvenes, vamos, casi superdotados en la ejecución del 4, ya se presentan con la Orquesta Sinfónica y ya es normal, ya no es excepción? Uno no sabe. Sí, nuevamente, obedeciendo a la candidez, el asunto de una potencial relación artística con alguien como el artista que usted ha mencionado, va a levantar polémicas. Espero que podamos superarlas y espero que podamos encontrarnos todos en algún sitio. La cultura de la exclusión, la cultura del discrimen y la cultura de la menosvalorización de otra música, que no sea la música clásica, no beneficia a nadie. Y lo que hace es poner en riesgo la relevancia y la permanencia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Porque eso es lo que estamos, esa es la pelea que luchamos ahora. La relevancia cultural de la Sinfónica, ¿en qué consiste? Tocar exclusivamente la música de hombres blancos, muertos, centroeuropeos, generalmente provenientes de Alemania y Austria, música que venero y doy mi vida por ella. No, no puede depender de eso nada más. Y hemos hecho muchas cosas y las hemos hecho muy bien. Lo que pasa, licenciado, es que somos olvidadizos. Pero estamos cumpliendo, y lo podemos decir, con la frente en alto. Esa noción de que la orquesta sirve a un grupo de, hay que decirlo, de blanquitos, debe ser rechazada, debe abolirse. Y lo podemos demostrar con evidencia incontrovertible. Es más, debiera estipularse la evidencia, al respecto de lo que la orquesta ha estado haciendo. Ahí estamos, ahí estuvimos el sábado pasado en la Universidad Católica. ¿Y qué hicimos? ¿Otro concierto más? ¿Tipo museo? No, jamás. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tienen un propósito triple. Inspiran. Edifican. Y educan. Y para eso, casi toda la música sirve. Recordemos las palabras de Quincy Jones. A mí me gusta toda la música. La única que no me gusta es la aburrida. Ahí está. Se puede aplaudir y decir bravo aquí, como aderadora. Sí, no, yo creo que ovación de pie y todo sirve. Nosotros hemos sido educados también en este proceso. Yo sé que uno de los grandes afanes que trae nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en estos últimos cinco años, según ha estipulado el maestro Rafael Enrique, ha sido el acercar la orquesta al pueblo. El que el pueblo la reconozca como propia. Y dentro de esa gama, pues también diversificar los ritmos musicales que entonan nuestros músicos en la orquesta. Así que es una labor insomiable. ¿Puedo narrar esto? Hace una semana estuvimos en el pueblo de Arecibo, en una actividad auspiciada por el Instituto de Cultura puertorriqueña. Estaba muy cerca de la tarima un grupo nutrido de alumnos de la Escuela Libre de Música de Arecibo, que, dicho sea de paso, son alumnos de varios profesores de la sinfónica. ¿Y cuál ha sido la sorpresa de todos nosotros? Al momento de despedir el concierto, tocamos la selección preciosa de Rafael Hernández. ¿Y cuál ha sido la sorpresa de todos nosotros en la orquesta? Cuando esos niños empiezan a entonar como si lo hubiesen ensayado la melodía de preciosa con la orquesta. Añado que en momentos en que empezamos ya propiamente la letra preciosa, te llaman, empieza a llover. Y nadie se ha ido. Hubo una ovación cuando empezó la lluvia. Hablemos de coincidencias providenciales. Cantaban estos jóvenes con gran orgullo, bien afinados y a ritmo con la orquesta, sin haber ensayado la melodía de preciosa. Y empieza a caer este aguacero y el público aplaude, porque quizás pensaban que era una benedicción que nos estaba llegando. ¿Qué más se puede decir al respecto de nuestra sinfónica? Porque ahí también estábamos sirviendo. La sinfónica sirve. La sinfónica es un conglomerado de servidores públicos que defienden, protegen y comparten una fiducia que a fin de cuentas nos pertenece a todos. Disculpen que lo diga así. Eso es lo que hay. Sí, y esta pasión me encanta, de verdad que me encanta la pasión, porque cumpliendo uno de los grandes propósitos que usted mismo ha estipulado, tiene la orquesta sinfónica de educar. Y tenemos que educar a nuestras generaciones en lo que es la conciencia y la memoria histórica de nuestra cultura y de nuestra música. Víctor. Próximos compromisos de la sinfónica. ¿Dónde podemos ir? Vayan a las páginas en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a toda nuestra programación hasta el verano del año que viene. Y anticipo que el Festival Casals del próximo año también va a tener grandes sorpresas. Recuerden también que colaboramos con otras entidades artísticas, en este caso ProArte Musical, y tenemos algunos eventos en que ProArte Musical auspicia al artista que estará compareciendo con la orquesta. Próximamente estaremos efectuando un homenaje al Néstor Ernesto Cordero, una de nuestras luces en la composición clásica, más bien la composición clásica centrada en el puertorriqueñismo. Así que, mire, prácticamente todas las semanas la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico está ante el escrutinio de ustedes. Vengan a vernos a nuestra casa, en la Sala Sinfónica Pablo Casals, en el complejo del Centro de Bellas Artes, Elvisa Ferré, o vayan a vernos a nuestros conciertos por los pueblos de la isla. Ahí está nuestra sinfónica sirviéndoles, con un rostro de alegría, con una satisfacción, porque también sabemos que es importante que nos sentemos en la Sala Sinfónica o que nos sentemos en alguna de nuestras plazas públicas a compartir con alegría lo que hacemos, porque lo que hacemos es de todos. Amén. Nos quedan como dos minutos, nos dice la moderadora, doctora Yaira Ortiz. Se acabó el tiempo demasiado rápido. En esta extraña tijera que es el tiempo. Pero se pueden añadir páginas al pentagrama y tenerlo usted de nuevo aquí de invitado. Cuando ustedes lo dispongan, licenciado, y permítanme hacer hincapié en lo siguiente. A nombre de mis colegas en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted por su participación, porque también su comparecencia hoy ha edificado, ha inspirado y ha educado. Y estoy seguro que nuestros oyentes llevan mucho más de lo que han podido escuchar de su parte y seguirán con mucho más apego a la sinfónica. Y los que no la hubieren escuchado y disfrutado, la buscarán. Entrando en las redes, las páginas de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que según veo por ahí, tiene ya, ¿cuántos? 64 años. Así mismo es, el año que viene celebramos el 65º aniversario de la Fundación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y que no se me olvide, antes de nosotros, el maestro Rafael Hernández Marín dirigía una pequeña orquesta sinfónica en los estudios de WIPR. Esa es otra historia que hay que escribir al respecto de la dirección de orquesta en Puerto Rico. Nos acordamos del maestro Arturo Somoano, a quien veneramos, pero ahí está Rafael Hernández Marín. Y un señor de apellido cestero. Eso tiene que documentarse. Es una parte importante de la narrativa de la música culta en Puerto Rico, sin duda. Muchas gracias. Yaira, por favor, despide el programa. No puedo cometer esta crueldad. Yo voy a despedir el programa, pero antes de eso, le voy a lanzar un reto al maestro Rafael Enrique Irizarry, porque yo creo que su conocimiento sobre nuestra música y sobre nuestra cultura musical es amplio. Y tal vez esa documentación podría comenzar a usted mismo. Yo creo que un libro escrito desde sus manos sería muy interesante y yo osaría en leerlo. Así que antes de despedir el programa, quería dejar eso ahí, esa espinita clavada. Doctora, muchísimas gracias. Yo les explico, yo les reciproco de esta manera. Usted me habla de escribir y yo veo el nombre de Edgardo Rodríguez Yulia. Eso es todo. De todas maneras... Una colaboración que sería muy interesante, una colaboración con Edgardo Rodríguez Yulia. Vamos a tener que traer al doctor Edgardo Rodríguez Yulia. Por favor. Yo pienso que sí. Por favor. Les digo, si yo tengo alguna capacidad de compartir alguna información con ustedes, insisto, acrediten a mis maestros. Eso es todo lo que ustedes están viendo. El reflejo de mis maestros. Nada más. Hermoso, gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy. Ha sido verdaderamente una entrevista inspiradora, edificante y educadora, como muy bien dijo Víctor y como sirve el propósito de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a quienes vamos a seguir en las redes sociales y vamos también a seguir por todos los pueblos de la isla para que sigamos sintiendo esa identidad cultural, esa cercanía con nuestros queridos músicos puertorriqueños. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ambos. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles aroba pucpr.edu Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias. Gracias.